La biciclosita barranqueña Charon Mendoza continúa destacándose en competencias departamentales y nacionales. Charon ocupó el segundo lugar en el departamental corrido en Antioquia. Fue muy difícil ya que tuve competir con unas niñas de otra categoría, me tocó con niñas, las mayores son de 14 años, ya que me subieron a la categoría 12-14 años la más. Ocupé el segundo puesto en departamental y voy a nivel nacional, voy de segundo. Charon Mendoza se concentra ahora en lo que será su próxima competencia. El otro fin de semana viene un campeonato nacional en la ciudad de Bogotá. Para tantos triunfos ha sido de gran importancia el apoyo y la compañía permanente de su madre. Sí señor, siempre la he apoyado y he tratado de que mi hija participe en todos los eventos que haya nacionales y con toda, con toda con ella. Charon Mendoza pertenece al Club BMX Barranca Bermeja.